El rey Felipe VI de España le ha caído por sorpresa a su madre, la reina Sofía. Y es que el monarca ha decidido irse de vacaciones a la isla de Palma de Mallorca completamente solo, aumentando los recientes rumores que afirman que se está separando de su esposa, la reina Leticia. De acuerdo a las recientes fotos que se han estado tomando de la visita de Felipe VI a la isla de Mallorca, el monarca ha visitado por sorpresa a su flamante madre, que había asistido a la misa de Pascua y no esperaba la visita de su hijo. Días anteriores a su viaje a la isla, se estuvo especulando sobre lo que la familia real española iba a hacer en las vacaciones de Semana Santa. Algunos creyeron que la familia completa iba a visitar a Palma de Mallorca, pero para sorpresa de todos, el rey ha viajado solo. Este viaje solitario del rey solo aumenta aún más los rumores de separación con la reina Leticia, quien no se ha visto en los últimos días y no se sabe lo que hará en esta semana de vacaciones. El diario Última Hora aseguró que el rey ha estado compartiendo desde el fin de semana con algunos amigos y su madre. Visitó un lujoso restaurante italiano el día de ayer, pero lo que el público sigue comentando, es la ausencia de su flamante esposa. Númerosos medios españoles afirman que los reyes de España incluso ya tienen un acuerdo de divorcio, y que la principal razón de su separación se debe al conflicto que ha ocasionado el futuro educativo de la princesa de Asturias. No obstante, ni el rey Felipe VI ni la reina Leticia han confirmado estos rumores, por lo que la Internet está muy al pendiente de lo que ocurra en los próximos días.